si algo crees que te faltó o te hubiera gustado cambiar en su momento como padre quizás me hubiese gustado tener más presencia en la vida de ellos cosa que estoy haciendo ahora siempre tuve presencia pero no la que yo quería Gerardo Rosín tenía un programa que se llamaba Gracias por Venir era una especie de homenaje era muy agradable el programa y un día fui y como excepción los chicos salieron de Europa por Skype y le preguntan a Agustín que es el que vive en Londres que es más sensible es el más culto de los dos por llamarlo de alguna manera que era tu papá y dijo mi papá es un viento fuerte que te empuja y eso soy me reconocieron que no era fácil ser mi hijo en la Argentina no podíamos almorzar no podíamos ir a un cine no podíamos ir a un teatro no era fácil ser el hijo del negro oro en la Argentina por eso en un momento después de conversaciones conmigo y su madre por supuesto decidimos que se fueran a vivir a Europa y que están felices los dos están casados soy abuelo de Alicia una mocosa enorme que me puede esto no lo conté nunca pero un día estábamos comiendo con Agustín solito los dos en Martínez y Agustín tendría 12, 13 años y me dijo yo no sé si sos el papá que yo quería tener y bueno está bien que te lo cuestione está muy bien que te lo preguntes pero preguntaste si vos sos el hijo que yo quería tener y así lo ponemos de acuerdo y este y esa frase nos marcó a los dos porque yo tengo los hijos que quiero tener o que quería tener y ellos tienen el papá que bueno empecemos por Latinoamérica que está muy complicada este yo temo que vuelvan este en algunos países Latinoamérica este las dictaduras eh mirar lo que Venezuela mirar lo que es Nicaragua mirar lo que hace poco tiempo eh en Ecuador no sacaron al presidente del despacho porque se tuvo que escapar tomaron la casa de gobierno Bolivia manejada por Evo Morales no está bien tampoco Chile que estaba bien vota por una por Boris que es de izquierda subió con el 72% de imagen positiva hoy está menos del 20% de imagen positiva porque está haciendo las cosas que hace un tipo que es de izquierda por lo tanto digo temo por América Latina y Argentina estamos todos hoy esperando que este el nuevo super ministro al cual conozco desde hace muchos años eh y a Malena a su mujer a sus hijos espero que le vaya bien en principio y creo que va a hacer las cosas bien porque tiene el apoyo de la empresaria más importante que hay en la república tiene el apoyo de todo el frente Cristina lo avaló de alguna manera y como sabemos que la presidente Cristina con el aval de Cristina es el by appointment de la reina Isabel es lo mismo creo que más se va a hacer las cosas bien porque tiene la posibilidad de hacer las cosas bien y aparte él quiere ser presidente y si hace las cosas bien en el 2023 puede ganarse como el tipo que se apagó el incendio que teníamos hace una semana los papelones que hemos hecho en el mundo a mí me da vergüenza es la corrupción hermano es la corrupción que está enquistada en el estado y en el pueblo ya está hay dos periodistas hay dos periodismos en la argentina hay las radios están en river boca este vos escuchas en mitre no es lo mismo que escuchar regadavia ni es lo mismo que escuchar la 10 ni splen no 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 es lo mismo este todo es de acuerdo a este a a al periodismo militante en el cual yo nunca creí todavía sentís esa defraudación de quien en su momento vuelo calificaba a tu amigo daniel siolito no verdad daniel cometió un solo error que es el mismo error que cometió alberto no cortar con cristina si daniel hubiese cortado antes de las elecciones con cristina fernández de kirchner hubiese sido presidente de la república créemelo no se animó no sé por qué tengo relación con daniel vía telefónica me alegro de que vuelva a brasil cuando él lo designa ministro ahora de producción alberto yo le llamé desde madrid y le que él está en brasilia todavía y le dije no acepte te metes en un berenjenal del cual no primero no va a sobrar mucho y segundo no se puede hacer nada puedo creer que le dijiste eso negro nuevamente no vamos a guardar nuevamente le marcaste le marcaste por segunda vez y la realidad te dio la razón dura 40 días un embajador un embajador querido por bolsonaro bolsonaro se enriqueció cuando por eso lo aceptan de vuelta con un embajador más que me pelí me enojé porque no nos dio bola a mí y a un montón de gente que decían lo mismo rompe y ganas en la frase de los grupos nuestros de periodistas y políticos eran si rompes ganas vos crees que mirta tiene que volver a la tele digamos ella tiene muchas ganas de estar nuevamente el tema que bueno ahí está que sí que no se lo dije a chiquita en una gala en el hotel alvear a mí Héctor Larrea que es mi amigo me dijo un día me grito al aire que hacer de todo cualquier cosa menos morirse el aire yo este sabiendo la situación económica sabiendo cómo vive sabiendo lo querida que es yo haría lo que hizo Zuli Moreno un día decir señores me retiro y se retiró y nunca más la vio nadie nunca más la vieron a ver Zuli Moreno era amiga de Mirta Legrán y Mirta le pedía por favor que fuera a almorzar con ella a televisión nunca fue Zuli nadie más vio Zuli Moreno se encerró en una mansión en San Isidro y nunca más la vio nadie como hizo Greta Garbo o Marlene Getrich como hicieron las estrellas a nivel mundial me retiro y no me vas a ver nunca haciendo una compra no me vas a ver caminando por la calle fuera de la vida de chiquita tendría que saber que hay una vida fuera de un estudio de televisión hay una vida fuera de un estudio de radio cosa que descubrí yo hay otra vida que puede ser más o menos agradable pero no no la obligatoriedad del levantarme durante años a las cinco de la mañana salir desde Pilar aguantarme la Panamericana estar a las nueve del aire con la mejor onda etcétera etcétera cuando descubrí que fuera del estudio un día alguien me dijo no recuerdo quién está esta profesión te dio fama popularidad sos querido por la gente que era mi único objetivo que la gente me quiera y me quieren si vos a la profesión encima te dio plata te dio plata mucha si encima en la profesión le pedí que te haga feliz estás equivocado sos feliz estás transitando un buen momento tengo un momento de felicidad y tengo un momento no de infelicidad tengo un momento de tristeza te diría pero la tristeza dura lo que tarda en empezar una muy buena película yo siempre a que hablo de la edad es porque obviamente también pienso en la muerte si murió jorge oracio porque no voy a morir yo si murió sofía porque no voy a morir claro y la otra vez le dije a dios en el cual creo no creo en iglesia ni en el papa no creo nada de eso en esa institución perversa que es el vaticano pero en dios y creo y le pido y le hablo y estábamos en londres con una pareja de amigos míos este rodolfo y margarita en un palco en el palco enfrente porque no había lugar en el palco donde yo estaba estaba mi hijo agustín con su mujer este jolly escuchando a baj dirigido por gardiner llevamos la música clásica y era tal la felicidad que tenía que para adentro dije señor si me tenés que matar matame ahora estoy más feliz que nunca y no le tengo miedo a la muerte más en algún momento en la deseo ya estoy curioso bueno 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 tenés muchos años más no piense en qué va a pasar después si esto fue todo lo único que quiero decirle a la gente que está escuchando y todo lo demás es que logré lo que yo quería ser un tipo querido claro yo no tengo mucho martín fierro porque era tan querido por la gente que actuar no me quería